Música Yo solo te invito a que de antemano te abras la mente Estamos en la era de la información, la era industrial ya se fue hace varios años Mucha gente sigue clavada con esa idea y como que se andaba dando de topes Pero aquí la gente que realmente tiene fortuna es la gente que capta información Con una mente abierta, un corazón humilde a escuchar y toma acción Yo no voy a ser la persona que les va a hablar de esta información Es para mí un honor presentar a la siguiente persona Porque mira, si tengo que dar una introducción de él Es una persona que lleva un gran trayecto haciendo negocios por él mismo Y eso se me hace muy interesante A pesar de que él no tiene estudios, él saca dinero más que la gente estudiar ¿Por qué? Porque mucha gente se dedica a ser bien pagada Todos queremos que alguien nos pague bien, nos dé buenas prestaciones Para estar tranquilos Pero la gente que realmente va por fortunas Toma la responsabilidad y toma acción Para ir por montones y montones de fortuna y dinero Y tener más tiempo y no depender de un jefe ¿A quién de aquí le interesa su estilo de vida o su estilo de ingresos? Muchas gracias por estar aquí Esta persona tiene bastante Es empresario Tiene una gerencia en BMW Y deja su gerencia ¿Por qué? Porque en sus tiempos libres Esto empezó a generarle más dinero Exponencialmente BMW no está jugando con esto, él es padre y esposo Pero ya Ya hace unos preámbulos Por favor, ya vamos a recibir a mi amigo Aldo Quintal Muy buenas noches Así como a la persona que lo diga más fuerte Se va a ganar el día de hoy 100 mil dólares Muy buenas noches Es un placer y un privilegio para mí el día de hoy Estar aquí entre ustedes La información que les voy a presentar La verdad el día que yo la escuché A mí me transformó la vida completamente Yo siempre he sido una persona de mentalidad muy muy abierta Pero antes de platicarnos un poquito más Quiero que me hagan un favor Y todas las personas que traen un celular Si lo pueden poner en el vibrador o en silenciador O lo pueden apagar Para que no haya interrupciones Ok Me lo voy a platicar un poquito de mí Aunque Yurikiel ya lo hizo suficiente Este, yo no tengo estudios Este, yo me casé muy joven A los 21 años No 21, 22 Oye, un poco madera Vamos a ver Vamos a ver Espérate, aquí dice Ok Era 2003 Pero era en abril Tenía 22 años Ok Este, me casé Mucha gente dice ¿Por qué te casas tan joven? Y pues uno En ese momento se me hizo la mejor decisión Y este, ya está la fecha Entonces yo siempre he sido muy trabajador Yo no estudié en una carrera Este, pero siempre me gustaron los negocios Yo siempre supe Que si yo quería ser exitoso No iba a ser siendo un empleado de alguien Yo dije, sabes que yo desde muy pequeño Me quedó muy clara la idea de que O aprendes a vender muy bien O aprendes a trabajar para alguien que vende muy bien Pero no hay otra Eso, una o la otra Entonces yo descubrí que si que yo Yo quería tener control sobre mi futuro Tenía que aprender Ahora sí que influir sobre las demás personas Entonces de ahí me atravesé con el libro Este, ¿Cómo ganar amigos e influir sobre la gente? ¿Alguien ha leído ese libro? Cualquier persona que desee realmente ganar dinero Le recomiendo que lea ese libro ¿Cómo influir sobre la gente y ganar amigos? Es extraordinario Y una de las cosas que más me quedó claro de este libro Es de que él habla que tú puedes Este, tú puedes ganar el sueldo De un arquitecto De un abogado De un doctor De un contador Pero aquella persona que puede influir sobre los demás Es ilimitado lo que puede ganar Desde entonces a mí me quedó muy claro Porque yo siempre supe que Si quería ser una fortuna Tenía que trabajar para mí mismo ¿Ok? ¿Quién de aquí le gustaría ser una fortuna? Levanta la mano Ok, todos Entonces yo descubrí que tenía que trabajar por mi cuenta Entonces yo empecé a trabajar de todo lo que me fui topando Este, en serio Yo desde muy chiquito fui Me encantaba el dinero Tenía una afición al dinero medio extraña Medio enfermiza Me acuerdo No, sí Mientras la mayoría de mis amigos jugaban Las escondidas Y atrás yo jugaba a Monopolio Este, muchos amigos coleccionaban cartitas de béisbol Y yo coleccionaba este, billetitos falsos Siempre me llamó mucho la atención Me acuerdo cuando estaba chiquito Yo tenía como 8 años Y mi sueño era ser empacador de la comerciada mexicana Porque yo tenía un amigo que trabajaba de empacador Ahí en una comercial de Zona Río Y le iba muy bien Traía una paca de billetes Entonces yo quería ser Entonces yo quería ser empacador Aunque todo el mundo me decía No, ¿por qué no eres normal? Hasta la fecha, tengo 33 años Y me siguen diciendo que ¿por qué no soy normal? Siempre me gustó mucho ganar dinero Bueno, yo sé que es levantarte a las 4 de la mañana Para irte a poner al sobre ruedas Y para vender ropa y electrodomésticos de segunda Yo sé que es levantarte a las 3 de la mañana Hacer jugo de naranja Para a las 6 de la mañana estar puesto en un alto Este, con tus vasos de jugo y de champurrado Yo sé que es comprar un lote de arbolitos de navidad En diciembre En diciembre Este, y hablarle a todos mis amigos Que fueron a comprarme un arbolito Y que ninguno de ellos se parara Este, yo sé que es tener un negocio Sé que es quedarme sin empleado Se tiene que volver a empezar de cero Este, he pasado muchas veces Mi pregunta es ¿Quién de ustedes se ha encontrado en una situación Por una razón o por otra Teniendo que volver a empezar desde cero? Levanten la mano Yo la verdad en más de una ocasión He tenido que empezar desde cero Y me han juzgado Familiares me han juzgado mucho Me dicen No hay algo Ya intentaste esto y no te salió Intentaste ser lo otro y tampoco Intentaste ser aquello y tampoco O sea, ya, ya, ya Sé una persona normal Consíguete un empleo normal Este, pero no Para mí fracasar no era No tener los resultados que quería Para mí fracasar era dejar de intentar Dejar de creer que yo tenía un propósito diferente Dejar de creer que yo no iba a tener el estilo de vida con el que sueño Para mí fracasar es darme por vencido No es tropezarme ¿Ok? Porque si algo te enseña a tropezar ¿Alevina qué es? A levantarte Y a volverlo a intentar Porque si algo he aprendido de todos los grandes empresarios Es de que ninguno la hizo a la primera Todos ellos O sea, tú estudias sobre Henry Ford Estudias sobre todos los empresarios Y te va a decir que tuvo muchas más veces fracasos de las que tuvo éxito Porque puedes fracasar toda la vida Pero con que tengas éxito una sola vez Y te agarres bien Créanme que se te olvida todas las veces que fallaste Y yo la verdad Yo he fallado más veces de las que me he ido bien ¿Ok? Yo he hecho muchas cosas mal En mi vida he cometido muchos errores Pero afortunadamente nunca he dejado de aprender Y el día de hoy les voy a compartir una oportunidad Que realmente me cambió la vida por completo El día que una persona pensó Fíjate que le voy a platicar a Laldo Se me hace que a Laldo le va a gustar esto Sabes que mañana le voy a marcar a Aldo Y le voy a platicar de esto El día que él concibió la idea De marcar mi teléfono Y hablarme para platicarme de esto Él no sabe Pero en ese momento Él me cambió la vida por completo Y espero que las personas Algunos de ustedes que quieran ver eso Espero que lo vean el día de hoy Como ese mismo momento que yo lo vi Como yo lo viví Como el momento en el que cambió todo Entonces, ¿qué les voy a decir? Miren, algunos de ustedes van a escuchar la información Que les voy a compartir de todo corazón Y algunos de ustedes van a decir Ay, nada que ver ¿Ok? Alguno que otro de ustedes va a decir Oye, suena diferente, me gusta Y alguno que otro de ustedes Va a ser una fortuna junto con un servidor Y varios de aquí El detalle es de que yo no sé quién de ustedes es quién Todo lo único que les pido es que me hagan un favor ¿Ok? Pongan la mano así enfrente ¿Ok? Mi pregunta es Si yo saco un billete de 100 dólares Y te lo pongo aquí en la mano ¿Lo puedes agarrar así? ¿Qué tendrías que hacerle a tu mano para poderlo agarrar? Abre aquí Exacto La mente es exactamente igual Tienes que poderla abrir Abre la mano Ok, quiero que la abran ¿Ok? Quiero que así tengan la mente No me juzguen por si está bien o está mal O qué dije bien o qué dije mal Traten de simplemente ver la oportunidad Con la mente abierta Con la mente de que Tal vez esto es lo que has estado buscando Porque déjenme les digo algo Que les quede muy... Ya pueden regresar ¿Ok? Este... Como los sacerdotes que se les olvida Decirle a la gente que se quede la vida No, este... Lo que les quiero decir Es de que lo escuchen por una mente completamente abierta ¿Ok? No lo juzguen Ni crean o que digan si es el momento correcto o no Porque déjenme les digo algo Este... Una enfermedad espantosa Horrible Como el cáncer Este... ¿Ustedes creen que va a llegar el día que uno esté preparado? Que uno esté listo? No ¿Tú crees que si te sientes... Este... Te examinas, ¿no? Este... Y sientes una bolita Y vas con el doctor Y te dicen Fíjate que tienes cáncer ¿Tú crees que al doctor le puede decir Pues mira, doctor Ahorita ando medio gastado Mira, ahorita no tengo cáncer Entonces, mira, espérate Sí Este... Ahorita, mira, ando gastado Acaba pasar el 14 de febrero Luego vienen vacaciones Semana Santa Luego el día de las madres Luego los niños salen de vacaciones Luego en septiembre inscripciones Y luego octubre, Halloween Navidad Noviembre, día de gracia Navidad, diciembre Mira, ¿qué te parece si como para enero Me detectas el cáncer? ¿Ok? ¿Le podemos decir eso al doctor? No No Pues déjenme les digo algo Las peores desgracias Y las peores... Las peores noticias de tu vida Y las más grandes oportunidades Nunca van a llegar el día Que tú estés listo Nunca van a esperar A que todo esté perfecto A que todo esté preparado ¿Ok? Las oportunidades van a llegar Estés listo o no Estés listo Igual que las peores desgracias El único detalle es de que Yo he visto muchas personas Pasar por un momento feo en su vida Un accidente Una enfermedad Y yo he visto a esas personas Agotar todos sus recursos Para salir adelante Ya sea juntar el dinero Cualquier cosa Para una operación O para un accidente Yo he visto personas Hacerlo todo Empeñarlo todo Venderlo todo Para poder llevar a cabo Lo que ocupa su familia ¿No? Entonces Si eso lo podemos hacer Para una desgracia Lo pudiéramos hacer Para una buena oportunidad Sí Yo he visto personas Que ante una buena oportunidad Se quedan cruzados de brazos Pero si alguien se enferma Entonces lo hacen hacer Lo hacen todo Yo quiero pensar que Muchos de ustedes También lo pueden hacer todo Por una buena oportunidad Déjenme Les voy a platicar algo Bien rápido ¿Ok? ¿Quién de ustedes Resintió un poquito El aumento del IVA Del 11 al 16? Levanten la mano ¿Quién de ustedes Les gustaría que el IVA Regresara al 11 otra vez? Levanten la mano ¿Ok? Bueno Les voy a platicar algo Este Hace poco Se hizo una iniciativa Para que el IVA Regresara Del 16 al 11 De los 3 millones De los 3 millones de habitantes Que hay en Tijuana Adivinen cuántos Quisiéramos que se regresara El IVA al 11 De los 3 millones ¿Cuántos? Todos ¿Verdad? Bueno Adivinen cuánta gente Firmó Este De la petición La petición esta Para que volviera El IVA Al 11 De 3 millones De habitantes Adivinen cuántos Salimos a firmarla 300 Sería el 10% ¿Verdad? No 150 mil Sería el 5% ¿Ok? 60 mil Sería el 2% De la población Bueno Les tengo una noticia ¿Ok? Menos de 50 mil Personas Firmamos Esa petición ¿Qué significa? Que el más del 98% De las personas Que se quejan De un problema Que se quejan De su pobreza Que se quejan De no tener dinero Que se quejan De que les va mal No están dispuestos A hacer absolutamente Nada para arreglarlo Pero menos del 2% De la población Que se queja De un problema Adivinen qué Si le interesa Si quiere hacer algo Al respecto No nomás se queja Sino va a tomar acción Entonces El día de hoy Damas y caballeros Espero que muchos De ustedes sean De ese 2% Que estamos buscando De las personas Que no nomás se quejan De un problema Sino que también Lo quieren resolver Entonces ¿De qué les voy a platicar? Les voy a platicar De una oportunidad Que está tomando A toda la industria De redes de mercadeo Por sorpresa Está revolucionando Lo que consideramos Un buen negocio ¿Ok? Alguien de ustedes Ya ha sido partícipe De una red Levanta la mano ¿Ok? La mayoría de personas Ya hemos estado En redes Y si no han comprado Productos de redes Se lo puedo apostar ¿Ok? Nadie se escapa Nadie se sale vivo De esto ¿Por qué? Y si tú dices No, yo no creo En ninguna red Yo voy y compro Mis productos A la Walmart Pues sigues comprando En una red Nomás que estás A mero abajo Entonces Todos compramos Productos en redes ¿Ok? Absolutamente todos Todos los negocios En redes Entonces A mí me ha gustado Y yo he sido partícipe De varias oportunidades ¿Ok? Ahora díganme ustedes ¿Cómo qué tipo de productos Se venden en redes? Cosméticos Cosméticos Salud Productos en salud Vitaminas ¿Qué más? Licuados Licuados Café ¿Qué más? Tiempo aire Anuncios en internet Este Hay de todo tipo de redes Y déjenme les digo algo En cuanto a los productos naturales No hay ni uno solo mal ¿Ok? Yo no les vengo a hablar Absolutamente mal De ninguna red Que hay allá afuera Todas son buenas En todas hay gente Ganando dinero En todas De todos los productos naturales Que hay Si el que te topes El que te regala su besito Hazme un favor Y tómatelo Todos son buenos ¿Ok? Todos son buenos En todos hay testimonios De salud muy buenos Y testimonios financieros Increíbles ¿Ok? En todos No hay ni una sola mala Pero si hay mejores que otras ¿Ok? Después de varios años De estar trabajando yo En redes de mercadeo Y siempre he estudiado De otras personas Siempre he aprendido De las personas Que tienen más experiencia Que yo Sí, en la manera Porque si juegas básquet Con puros niños de kinder ¿Cuándo vas a aprender algo? ¿Adivina contra quiénes Tienes que jugar? Exacto Con profesionales Con los que te ponen Recia Este Y si tienes más de 30 años Pues ponte a jugar Con un grupo de muchachos De 16 años Así te van a traer ¿Ok? Tienes que aprender De la gente Que gana más que tú Que puede más que tú Pues yo eso hice Y yo me he dado cuenta De algo increíble Independientemente De los productos que sean Como díganme Empresas de redes de mercadeo Sango Sango Otra Inmunotech Ok, otra Amway ¿Dónde? Amway Amway Usana Organogol ¿Qué otra? Monaví Monaví Sanky Este Todas esas son buenas No más que les voy a decir algo Ok Escúchenme con mucha Mucha atención ¿A quién de ustedes Les gustaría traer un carro del año? Levante la mano ¿Y a quién de ustedes Les gustaría ganar mucho dinero? Levante la mano ¿Y a quién de ustedes Les gustaría de los dos? Ok Pues les voy a decir algo En todas las industrias Te enseñan exactamente lo mismo ¿Qué es lo que te enseñan? Si quieres hacer una fortuna No vendas productos Regálanos Tíralos Ni siquiera te los tienes que tomar Nada más Vende la oportunidad No atraigas personas al producto Atrae personas al negocio Ok Todas te dicen lo mismo No te enfoques en el producto Así te sepas el producto de maravilla Eso no te garantiza el éxito Lo que te garantiza el éxito Es de que diario estés haciendo dos, tres presentaciones Ok El negocio no está en vender el producto Porque la pura idea de ganar 100 mil pesos vendiendo Es imposible La logística para colocar todo ese producto Y cobrarlo Y la gente que te lo va a pagar en dos pagos Y que fuiste si no estaban Y que ya no lo quieren Porque no han sentido efecto Y todo Se hace imposible con el producto El negocio real está en recomendar el negocio Entonces aquí fue donde yo vi algo diferente ¿Por qué? Porque el producto significa que no es importante El producto es algo nomás que estás acumulando mes con mes Para que te paguen Es todo lo que estás haciendo Estás llenando toda la cena Tu garaje ¿Quién de ustedes le ha pasado a ustedes mismos? O tiene un amigo o familiar que se inscribió Y ahí tiene todo el producto arrombado ¿Quién ha visto a ese tipo de personas? Todos hemos visto Y ahí tienen el producto arrombado Y siguen comprando Y siguen comprando Esa no es mi idea de ganar dinero Tener un chorro de producto ¿Qué qué? Que caduca Que se pudre Que se echa a perder Esa no es mi idea de ganar dinero ¿Ok? Entonces aquí Es completamente otra cosa Esto es completamente otra cosa ¿Por qué? Porque aquí Este negocio no es de productos naturales Ni es de telefonía Ni de espacios En internet Ni de nada de eso ¿Ok? Nada que te tienes que tomar No te tienes que convertir en médico Ni le tienes que prometer a nadie Que va a bajar de peso Que se le va a quitar el diabetes Aquí no hay nada de eso Porque amas y caballeros Si lo que quieren es hacer dinero Y quieren atraer gente A la oportunidad de negocio Mi pregunta es ¿Qué prefieren estar acumulando Cada mes en su cocina? ¿Café? ¿Vitaminas? ¿Maquillajes? ¿Polvo? ¿O oro? Oro A ver Creo que no todos quieren oro A ver ¿Qué es lo que quisieran acumular en su casa? Oro Oro Ok Pues de eso vamos a hablar el día de hoy De una oportunidad Que está rompiendo esquemas En toda la industria del real mercadeo Y ese viene siendo el oro Entonces el día de hoy Les va a quedar muy claro ¿Qué es la empresa? ¿Cuáles son los productos? ¿Cuál es el plan de marketing? Y ustedes ¿Cómo pueden comenzar? ¿Qué es lo que nos va a fundar en 2011? Con oficinas en Stuttgart, Alemania El producto viene de Alemania Yo no tengo ningún inconveniente Porque como gerente de BMW Pues adivinen de dónde viene BMW De Alemania Adivinen de dónde viene Ferrari Torche Mercedes Ok Exacto De Alemania vienen los mejores carros Y la mejor cerveza Ok Entonces ¿A quién le gustaría aquí un trabajo Que lo mande a Alemania dos veces al año Todo pagado? Ok Entonces El negocio está en Alemania Tiene oficinas también en Nueva York Y en Finlandia Estructura sólida Financiada con capital propio Gran Misionero Futuro Y en plena expansión Ahí es donde entramos nosotros Actualmente se encuentran Más de 111 países Eso fue algo que me gustó mucho ¿Por qué? Porque en los productos Que yo estaba involucrado No entraban a todos los países Porque tenían que tener pruebas sanitarias De salud Salud Y los Tienen que autorizar Y no entraban Pero adivinen a dónde entra el oro Absolutamente a todas partes Entonces por eso Esto está creciendo más Nuestro fundador Es Harald Seix Es un gran empresario visionario Que tuvo una idea Que está realmente Revolucionando la industria Muy sencillo Oro al alcance de todos En pequeñas cantidades Y para todo el mundo Ahora ¿Por qué el oro es tan valioso? ¿Por qué el oro es mejor? Porque antes El dinero estaba respaldado por oro Actualmente ya no está Una de las maneras más fácil de explicarlo Cómo el oro crece Crece y tiene valor Ok Este Para que se den cuenta El dinero siempre está perdiendo Su poder adquisitivo Ok En el año 1970 ¿Quién de ustedes estaba vivo en los 70's? Levanta la mano No, no se ven a tropezar Ok ¿Usted? ¿Quién más vivió en los 70's? Ok No, no Por los chavaquitos ¿Quiénes son los 90's para acá? Levanta la mano Ok Entonces, este Mira Hace 40 años Un auto del año Ok Un auto Del año Te costaba 3 mil dólares Eso te costaba sacar un carro de agencia 3 mil dólares En aquel entonces 19 onzas de oro Hoy en día Un auto del año ¿Cuánto cuesta? 25 25 mil dólares ¿Y su precio en oro? 19 onzas de oro El oro jamás se devalúa Jamás pierde poder adquisitivo Ok Es más, muy fácil ¿Cuánto cuesta el día de hoy Un café en el Starbucks? 50 pesos 50 pesos No más que hay algo extraordinario Es una transota Porque no sé si se acuerdan Pero hace unos años Le quitaron 3 ceros al peso Y al principio Se llamaban nuevos pesos ¿Quién se acuerda de eso? Levanta la mano Ok Entonces No queda el 90 para acá Nada de cierto Entonces Le quitaron 3 ceros al peso Entonces una taza de café No cuesta 50 ¿Cuál es tu valor real? 50 mil pesos Bueno, en los 70 Te costaba 50 centavos Entonces ¿Qué significa esto? Imagínate que te puedes regresar A los 70 Y agarras a alguien en la calle Con una taza de café Y le dices Oye Esa taza de 50 centavos En el 2014 Te va a costar 50 mil pesos ¿Qué te diría? ¿Qué te diría? Estás loco ¿Qué estás loco? Mi pregunta es ¿Es la locura? No ¿Sabes cómo se le llama eso? Realidad Esa es la verdad El dinero en papel No sirve Los pesos no sirven Ok Yo coleccioné los pesos de antes Si yo llevo un billete de mil pesos a loxo ¿Qué puedo comprar con él? Nada Ni siquiera un chicle Ni un mazapán Ni un mazapán No puedo nada Ok Entonces El dinero en papel No sirve No así caballeros El oro sí El oro jamás se le evalúa Entonces ¿Cómo les puedo comprobar eso? Este Con esta taza Les voy a enseñar Algo bien básico Cómo pueden proteger su dinero Porque ¿A quién le gustaría No perder dinero? Y que su dinero se multiplique Mientras duerme Y se triplique Y cuatriplique Ok Eso es lo que siempre han hecho Los ricos Y los reyes Ok Entonces Hace 15 años ¿Saben a cuánto estaba el litro de gasolina? A 3 pesos El día de hoy ¿A cuánto está? Entonces Hermanos y caballeros Tener dinero en el banco Es el peor error que pueden hacer Tenerlo debajo de un colchón Es el peor error que pueden hacer Porque todos los días El peso se devalúa Hace 15 años El kilo de tortillas Costaba 7 Hoy ¿Cuánto cuesta? 15 14 El galón de leche costaba 25 Ahora 53 Bueno Para todos los que no compran Este Nutrileche Ok Para todos los que compramos galones de leche De verdad Este Suena Entonces ¿Qué le ha pasado? O sea Todo subió el doble ¿Por qué digo que tener dinero en el banco no sirve? Porque si yo metí 100 mil pesos al banco Hace 15 años Y lo saco ahorita Me compran menos de la mitad O sea Perdí el 50% De mi poder adquisitivo Ok No se acuerdan Pero cuando salieron salinas de cortar Y el dólar estaba a 3 Él sale Y se fue a 9 Yo me acuerdo Porque ahorita donde está el balac No ¿Cómo se llama ahorita ahí? Mayak 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 Ese edificio Cuando recién se hizo Era el Kiusar Era un lugar donde Con pistolas de láser Ok Yo me acuerdo porque costaba 3 dólares 5 dólares la entrada 15 pesos Y de una semana a otra Se fue a 45 Se fue a 5 dólares Subía 9 El dólar Entonces ¿Qué pasó? Si tú tenías Un millón de pesos en el banco Y pasó esa devaluación De la noche a la mañana Perdiste el 80% de tu dinero Mi pregunta es ¿A quién le gustaría proteger su dinero? Levanta la mano Ok Perfecto Pues mira En el año Hace 14 años 15 años Una onza de oro Estaba en 300 dólares En 300 dólares El día de hoy Está a más De 1500 dólares Ok Significa que Si tú en lugar de haber tenido 100 mil pesos Los hubieras respaldado por oro El día de hoy Tuvieras más del medio millón de pesos Oro es la mejor inversión que hay Porque Te protege contra la inflación Tu dinero nunca se le evalúa Nunca pierde poder adquisitivo Número 2 Te protege de políticas despiadadas Gracias y caballeros No sé ¿Alguien de ustedes Ha tenido una cuenta En Estados Unidos En el Banco de América O Wells Fargo O algo así? Eso ya no sirve de nada ¿Por qué? Porque ahora todo eso Lo puede ver Hacienda Entonces el oro Te protege de políticas despiadadas Porque lo que tengas en oro No le pasa nada Otra El dólar ¿Es aceptado en todo el mundo? ¿El dólar? No ¿Y el peso mexicano? Menos ¿Y el Tijuana? ¿Y el Tijuana? A veces yo no sé Este No, no, no En serio Me platicó Este Me platicaron Que hay gente Que si te vas a un table Le das un 20 o 20 pesos No lo quiere Prefiero un dólar Me platicaron No sé No sé ¿Qué es eso? Escuché por ahí Dicen El dólar si le hacen caso Entonces Ahora El oro Es efectivo global A donde te vayas Con oro El oro vale lo mismo El oro Es el único dinero Que sirve en todas partes No más para que se vea Para que se vea Un claro ejemplo La riqueza de un país Se mide en oro Las reservas de un banco Se miden En oro Las deudas entre países Se pagan Con oro No se pagan con papel Hay gente que dice ¿Y qué va a pasar Si el día de mañana Dejan de usar el oro? No Eso no va a pasar A los carreros Eso no va a pasar Entonces El oro Es el efectivo global En tiempos de crisis Es la inversión Más estable Inclusive Es una inversión Más estable Que un terreno ¿A quién le gustaría Aquí invertir En bienes raíces? Tener un centro comercial Departamento Rentar casas Este tipo de cosas ¿A quién le gustaría? ¿Quién ha pensado en eso? Eso es un buen negocio No más que hay un pequeño problema No es líquida la inversión Así como puedes vender Tu terreno en un mes Pueden pasar 10 años Y a nadie le interesa Comprar tu terreno Entonces no es la mejor inversión Que hay Otra Si yo tengo mi título De propiedad Y me lo llevo De aquí a Tijuana Y me lo llevo a Australia A Japón A Brasil A Canadá ¿Quién me lo va a comprar allá? Entonces ¿Y el oro? A donde me vaya Me lo compran ¿Ok? Es refugio y seguridad Para tu futuro Es enemigo de los gobiernos ¿Ok? Porque el oro Es la única moneda Que no la regula Los gobiernos Lo regulamos nosotros Nosotros Le ponemos el valor La demanda global De oro Es mayor que la oferta Para todas las personas Que les asusta vender ¿Ok? Vamos a decir Caballeros Aquí no hay que vender oro El negocio de ustedes No es vender oro No andan vendiendo oro De puerta en puerta Lo último que van a hacer Es vender su oro Su oro Este es un negocio De ahorrar De cuidar tu dinero Nada más ¿Ok? Invitar a otros A que cuiden su dinero Pero no tienes que andar vendiendo Y en el peor de los casos Que quisieras vender Dámese caballeros Si yo tengo oro Y ocupo efectivo ¿Qué hago? No ¿Dónde lo vendo? First cash No, en la first cash Mi pregunta Para vender mi oro En la first cash Necesito hacer una presentación De hora y media ¿Qué tengo que hacer Para venderlo? Nada más Enseñarlo Y ya ¿Ok? Entonces dámese caballeros No ocupas técnicas de ventas Para colocar tu oro Y aparte Si tú acumulas oro Y el día de mañana Ocupas efectivo Dámese caballeros Levanten la mano Las personas aquí en el grupo Que si alguien tiene oro Con gusto Se lo compran ustedes ¿Ok? Dámese caballeros No se preocupen ustedes Por vender su oro Y a mí no me tienen que convencer Luego me lo enseñan Y ya Yo soy bien facilito En serio No hay que pagarme ¿Ok? Otra ¿A quién le gustaría Pagar un poquito menos impuestos? Vamos y claros El oro La compra y venta de oro Como inversión Están exentas de IVA ¿Ok? Y no generan No tributa En ningún gobierno Mucha gente me dice Oye Aldo Pero si hacen una red de oro Se lo van a acabar Y luego ¿Qué va a pasar el día Que se lo acaben? Cuando lo acabemos El negocio apenas empieza ¿Por qué? ¿Qué le pasa al aguacate Cuando se escasea? ¿A cómo está el limón ahorita? 40 pesos el kilo de limón ¿Ok? Este ¿Qué le pasa al camarón En Semana Santa? Sube ¿Qué le pasan a las rosas El 14 de febrero? Sube La demanda hace que suba Vamos y caballeros Cuando las reservas de oro Se estén acabando en el mundo Todos los que tengamos oro Nuestro oro va a tener Un valor incalculable ¿Ok? Entonces Lo que tú compraste hoy En 100 dólares El día mañana Sin que hayas hecho nada Ya cuesta 2 mil dólares A mí me dijo un amigo millonario Hazlo Si quieres ganar dinero Mientras duermes Si quieres hacerme una fortuna Tienes que ganar dinero Mientras duermes Bueno Córtela ahí ¿No? Mientras tú tengas que trabajar Para tu dinero Nunca ganas una fortuna Porque si tú eres empleado O eres comerciante O eres profesionista Este es una sorpresa ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si algo te sucede? Y no puedes continuar trabajando Exacto Tienes que aprender a ganar dinero De cosas que ya no ocupen De tu actividad ¿Ok? ¿Quién quiere ganar dinero De algo que ya no ocupe De su actividad? Levanta la mano Para eso estamos aquí A los y caballeros ¿Ok? ¿Ok? ¿Por qué ahora? La situación en todo el mundo El dinero en todas partes del mundo Se está colapsando ¿Ok? Este en Zimbabue El mismo ejemplo De la taza de café Aquí en México En Zimbabue Cuando recién se inició Un dólar en Zimbabue Tenía paridad Con el dólar americano Y el día de hoy Un millón de dólares Te compra Un pirote O sea El papel no sirve de nada O sea El día que le pusieron Un pedazo de papel Un millón de dólares Lo echaron a perder Porque el perdido antes Te servía para anotar tu mandado Le pusieron un millón de dólares Ya no sirve ¿Ok? Entonces No dejen que nadie Los engañe Ni de nada Y les diga lo contrario Damas y caballeros Este es el negocio Más grande del mundo ¿Ok? Estamos viviendo actualmente En la mayor transferencia De riqueza En todo el mundo Hay más de 1.4 trillones de dólares En efectivo En el mundo Que la gente Ya no los quiere Hay 1.4 trillones De dólares en papel Que la gente Se quiere deshacer De ellos Porque se están devaluando Día a día ¿Ok? Mi pregunta ¿Quién de ustedes Después de lo que acaban De escuchar Lo que le pasa al dólar Con las devaluaciones Lo que le pasa al peso ¿Quién de ustedes En lugar de tener Peso le gustaría tener Oro? ¿A quién de ustedes Le gustaría? Absolutamente todos Significa que si alguno De ustedes tuviera 100 mil pesos En el banco Por un feniquito Una liquidación Una herencia Vendieron un terreno Lo que sea ¿Ok? ¿A quién se le hicieron Una idea saludable Respaldar eso por oro? Pues así como piensan ustedes Adivina quién más Pensarían Por eso es el mercado Más grande del mundo ¿Ok? Si nosotros podemos Ayudarle Nada más A una tercera parte Del 1% del mundo A respaldar su dinero Por oro Aquí con nosotros Este negocio Será más grande Que todas las redes De salud Bienestar Café Telefonías Zapatos Rompas Seguros Que todas ellas Juntas No dejes que te digan Lo contrario Que te digan lo contrario ¿Por qué más y caballeros? De comprar vitaminas A comprar oro ¿Qué prefieres? Oro De comprar café A comprar oro De comprar cloro Detergente A comprar oro Exacto Ahora ¿Por qué prefieren eso? No se devalúa No se devalúa Productos A comprar oro ¿Con qué estás Respaldando mejor tu dinero? Oro Así es fácil Con oro ¿Ok? Entonces la idea De nosotros Es muy sencilla Pequeños Este Lingotes de oro Para todos En todo el mundo ¿Ok? Esa es la idea Extraordinaria En este negocio Oro para todos El oro siempre ha existido ¿Quién ya había Escuchado de oro Antes de venir aquí? Levanten la mano ¿Alguien de ustedes Ha escuchado de Centenario? ¿Ok? Para que el oro Sea considerado inversión Tiene que estar En 24 kilates Como los centenarios ¿Alguien sabe Cuánto vale un centenario? Como 25 mil pesos Eso cuesta un centenario Te los compra el banco Y te los vende ¿Ok? 25 mil pesos El detalle es ¿Quién de aquí Puede estar comprando Un centenario por mes? El oro El oro como inversión Nada más Ha estado disponible Para la clase alta Para los ricos El ingenio De este negocio La razón por la que Este negocio Se está convirtiendo En un fenómeno Socioeconómico Es que por primera vez Están poniendo oro Grado inversión Al alcance de todos A través de estas tarjetas ¿Ok? El oro de nosotros Tiene las mejores Certificaciones En el mercado Viene de De refinerías Que están garantizadas De que el oro Que te están dando Este Es calidad pura De 24 kilates Calidad 99999 Estás completamente Certificado ¿Ok? Este viene siendo Las tarjetas de oro Traen todas sus Nomenclaturas Y vienen siendo estas ¿Ok? Esto es Damas y caballeros Esto Yo no traigo Sobrecitos Ni traigo polvitos Ni ando regalando Producto Yo lo único que hago Es respaldo Mi dinero Por Oro Como pueden ver Esta tarjeta aquí Lo que está aquí En el centro Es un gramo De oro De 24 kilates ¿Ok? Mi trabajo No es vender esto Mi trabajo No es andar De puerta en puerta Vendiendo esto ¿Sabes cuál es mi trabajo Nada más? Ahorrar Cuidarlos Ahorrar dinero En lugar de tener papel Tener esto Y para que se den cuenta Damas y caballeros La cantidad de gente Que estamos haciendo esto Para que se den cuenta Que el oro es de verdad Háganme un favor Todas las personas Que ya tienen oro Que ya les llegó su oro Y traen su oro Háganme un favor Y pasen aquí al frente ¿Por qué hago esto? Vamos a ir A mí 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 me encanta Siempre en todas las películas Que hay una manada Siempre al final Viene otra Siempre Ok Entonces Entonces Este ¿Qué es que A mí 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 Esto es de verdad Esto es en serio Esto es dinero Esto es dinero real ¿Ok? Y el oro Mucha gente dice Pero están en una nube Nunca lo cobran Nunca lo ven No, no es cierto Aquí está Y es de verdad Ok Todos nosotros estamos Comprando oro Oro como una forma De ahorrar Ok Y para que se den cuenta De que aquí hay De todo tipo de personas Este A un favor Digan su nombre Edad Y a qué se dedican Mi nombre es Yurike Pacheco 25 años de edad Y soy ingeniero Vivo de la LIM Negócios Internacionales Venta de material médico Y también mercador Javier Rivera Veintiséis años Ingeniero Cristina del Río Veintitrés años Soy médica Roberto Casada Veinticuatro años Enfistadora Seguros Ramón Díaz Veinticinco años Soy ingeniero Emilio Quintero Veintiséis años Soy administrador Rafael López Veintisiete años Terapia Seguros Mirna Fonseca Veinticuatro años Y soy contadora Alan Maraña Veintisiete años Soy profesor Ok Gracias Javier Como pueden ver Todas estas personas No pueden estar equivocadas Ok Todos nosotros estamos creyendo en algo extraordinario Que es simplemente muy sencillo Ok Cuidar nuestro dinero con oro ¿Por qué? Porque el papel cada vez sirve para menos Ahora les tengo una sorpresa Por muchas razones Este negocio se está convirtiendo en más Ahora sí que Se está repartiendo más riqueza Que en cualquier otra industria de redes de mercadeo Por una razón muy sencilla Ok Número uno Por muchas razones Esto ni siquiera debería ser considerado Una red de mercadeo Ni debería llamarse multinivel ¿Por qué? Porque todos los multiniveles te exigen Primero Reglas de patrocinios Y otra Te exigen consumo mensual Ok Damas y caballeros Yo tengo haciendo este negocio Desde septiembre No he vuelto a gastar un solo centavo Y todas las semanas cobro Ok ¿A quién le gustaría un negocio Donde no tenga que estar gastando cada mes? De otra mano Por eso esto es el mejor de todos Ok Otra Por ejemplo ¿Cuál es tu nombre? Alan Alan Mi pregunta Alan Si tú estuvieras con una empresa de vitaminas Ok Y estuvieras ganando 10 mil dólares al mes ¿Comprarías cada mes 5 mil dólares de vitaminas? No Absolutamente no Ok ¿Cuál es tu nombre? Alicia Alicia Si tú estuvieras con una empresa de café O de tés Y estuvieras ganando 10 mil dólares al mes ¿Compraras 5 mil dólares de café al mes? Claro que no Nada más cuánto comprarías Nada más compras lo mínimo para mantenerte activo Solamente compras lo que te requiere la empresa para estar cobrando Ok Ahora mi pregunta Alan Si estuvieras agarrando 10 mil dólares en las comisiones de esto ¿Te molestaría respaldar la mitad por más oro? No Exacto Ok ¿Tú? ¿Te gustaría respaldar la mitad de tu cheque por oro? Pues sí Es que sí Ok Damas y caballeros Sí La respuesta es sí Por eso este es el mejor negocio del mundo Porque nadie se gasta sus cheques en sus productos Excepto nosotros Ok Por eso es la mejor red que hay Y aparte algo será muy curioso Que sucede en todas las redes de mercadería Y aquí nadie me va a dejar mentir Por primera vez estamos viendo un producto Al que muchas personas Que son escépticas de redes Que no creen en productos milagrosos Que no son Es más Que te dicen ¿Sabes qué? Dime Yo trabajo de lo que quieras menos en un multinivel Ok Yo antes muerto que ser parte de un multinivel Voltean a ver el oro Y ¿Sabes qué dicen? Este sí me gusta Este sí me late Ok Porque aquí no hay riesgo Dame si caballeros Déjenme les digo algo La gente no le tiene miedo a entrar a una red Ok No le tiene miedo a invertir su dinero Porque ¿Cuál es tu nombre? Yadira Yadira Si yo te enseño Cómo puedes agarrar 350 dólares Y convertirlos en mil dólares Ok ¿Cuántas veces te gustaría repetir eso? Yo creo que Todos los otros ¿Cuántas comisoras? ¿650? ¿Puedes hacer? Ok O sea ¿Cuántas veces convertirás 350 mil dólares? ¿Cuántas veces te gustaría salir? Infinidad de veces ¿Verdad? Ok ¿Cuál es tu nombre? Daniel Daniel Si yo te enseño cómo convertir 2 mil dólares en 10 mil ¿Cuántas veces te gustaría hacer eso? ¿Cuántas veces? Exacto Vamos a decir caballeros El problema aquí no es invertir La gente no le tiene miedo a eso La gente le tiene miedo a comprar mil dólares de productos Que no saben ni para qué son Y tenerlos ahí en su casa Y dejar que se le pudran y no cobrar el dinero Y consideran que su dinero ¿Qué? Lo perdieron A eso le tiene miedo La gente no le tiene miedo a un negocio ¿Ok? No le tiene miedo a ganar dinero Ahora la diferencia es de que Esta es el único negocio donde nunca gastas Porque comprar oro no es considerado un gasto ¿Adivina qué es considerado? Inversión Una inversión ¿Ok? Entonces déjame un fuerte aplauso por favor para mi equipo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Quién de ustedes considera le está gustando la idea del oro? Levanten la mano ¿Quién de ustedes considera que tiene potencial esto del oro? ¿Quién considera que si ciertas vitaminas o ciertas marcas de café pudieron explotar El oro puede hacer eso y más? Ok Perfecto Pues ¿Quién de aquí le gustaría ganar más de mil dólares por semana? Así caballeros Les voy a enseñar justamente cómo pueden hacer eso Pero nada más lo único que ocupen es que lo escuchen ¿Ok? Entonces hagamos un favor Pasen de atrás hacia adelante las hojas de comisiones Para que vean cómo pueden ir ganando dinero ¿Ok? Porque si no por... No lo entiendo Claro que no lo entiendo No saben ni qué es cada cosa ¿Ok? Entonces espérense a que se les explique No sean desesperados ¿Ok? Entonces Hay nueve diferentes formas de ganar dinero aquí Pero para hacerlo más sencillo Nosotros les vamos a explicar nada más una ¿Ok? Bueno, les vamos a explicar dos Inscribir gente Y generar volúmen ¿Ok? Les vamos a platicar del sistema dual Primero ¿Cuánto te gustaría ganar para dejar tu trabajo? Mi pregunta ¿Quién de aquí su trabajo le provoca estrés? ¿Quién de ustedes en su trabajo hay personas que no les agradan? ¿Quién de ustedes puede ver una foto de ahorita y una de cinco años y darse cuenta que les está haciendo el estrés? ¿Quién? ¿Todos? ¿Ok? Entonces, vamos caballeros Yo me puse una meta La verdad Yo estaba ganando muy buen dinero en BMW Estaba ganando más de 25 mil pesos al mes Muchas personas pudieran considerar que eso es un buen dinero Que para qué le muevo Ni le muevo Ni le arriesgo No hagas nada Ten contentos de tus jefes ¿Ok? Diles que sí a todo ¿Ok? Vamos caballeros Mi meta no para ahí Yo no quisiera agarrar eso por mes Yo quisiera agarrar eso por semana Yo ya no quisiera ir como empleado a la BMW Adivinen cómo quisiera regresar Como cliente Vamos caballeros No hay ninguna persona en BMW que le alcanza para tener un BMW Vamos a dejarse absurdo Pero es la verdad ¿Ok? Entonces Yo quiero regresar como cliente Entonces Mi meta era ¿Cuánto tenía que ganar para ya dejar de trabajar ahí? ¿Ok? ¿A quién le gustaría Este Mi pregunta Para que sepan Porque cada quien nos tenemos que poner una meta ¿Ok? Quiero que sean honestos con ustedes mismos ¿Quién de ustedes ahorita tiene un empleo o un trabajo? ¿Ok? Mi pregunta es Alan ¿Cuánto tuvieras que ganar Que te estuvieran llegando constantes Para poderle decir adiós a tu trabajo? ¿Cuánto te gustaría estar ganando? 50 mil al mes ¿50 mil al mes? ¿Cuánto estás ganando ahorita? Ok ¿Se refiere que si estuvieras agarrando 45 mil pesos al mes de esto? O sea Más de 10 mil pesos por semana ¿Sigurías en tu chamba? No Entonces 45 ¿Cuánto? ¿Cuánto te gustaría a ti ganar para ya poder dejar tu chamba? 5 mil a la semana 10 mil a la semana Lo suficiente, ¿no? ¿Cuánto lo suficiente? No sé, unos 80, 100 ¿80, 100 qué? 100 mil pesos ¿A la semana? Oye ¿Cuánto hay gente ahí? ¿Hay algo en mi currículum? No sé si ¿Ok? Darcy, caballeros Déjame les digo algo ¿Ok? Este, déjame les digo algo Es bien fácil aventar cifras estratosféricas Pero la realidad Es que a cualquiera de nosotros en este salón Mil dólares a la semana nos cambia la vida Mil dólares No más Más adelante sí Pero créeme que para empezar Para empezar mil dólares cada viernes en tu cuenta A cualquier persona le cambia la vida drásticamente Y si ya los ganas Otros mil estaría a toda la semana La verdad Estamos callados Yo empecé este negocio porque me cansé de estar empezando desde cero Me cansé de tener mucho mes al final del cheque En lugar de mucho cheque al final del mes ¿Ok? Yo me cansé de ir a un restaurante Y tener que leer el menú de derecha a izquierda ¿Quién de ustedes ha hecho eso? ¿Quién de ustedes ha hecho eso? ¿Llegaron al menú? Ah, el menú está viendo Me da de estos Y el mesero Joven, esos son los totopos Pues no sé, pero me trae tres de esos y un chorro de salsa ¿Ok? Entonces vamos a ir cayendo Ya me cansé de ir con mi familia Este, ir con mi familia a comer Oye, ¿qué vamos a comer? Vamos a esto, vamos a lo otro No, vamos a la comida china ¿Ok? ¿Por qué la comida china? Porque eres bien codo Y porque con 50 pesos le das de comer a cuatro personas Por eso vas a la comida china No seas mentiroso ¿Ok? Entonces, la verdad es esa Damas y caballeros Entonces, mi primer meta en la vida Cuando yo entré a esto Era darme el gusto de poder ir al restaurante que quiera Las veces que quiera Y por primera vez poder leer el menú De izquierda a derecha Como fue intencionado ¿Ok? ¿Quién de ustedes les gustaría poder ir al restaurante que quieren El día que quieren y escoger el plato que quieren? En otro lado No, sí, caballeros De eso se trata esto ¿Ok? Si te dicen Oye, ¿a qué fuiste el miércoles? Nada Fui a que me enseñaran a leer el menú de izquierda a derecha Eso dice que vienes a aprender aquí ¿Ok? Entonces Vamos a ver El sistema funciona muy sencillo Y son tres pasos ¿Cuántos pasos? Tres Una vez más ¿Cuántos pasos? Tres Tres pasos ¿Ok? Se significa que te tienes que aprender tres cosas No te tienes que aprender veinte Ni te tienes que aprender cincuenta Te tienes que aprender tres cosas Y hacerlas muchas veces nada más ¿Ok? ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario ¿Ok? Paso número uno Tienes que comprar tu paquete Tienes que invertir No existe negocio que no requiera inversión Cualquier cosa a la que te tengas que dedicar Tienes que Gastar dinero Tienes que invertir dinero Porque Amos y caballeros Para todos los que les da miedo a gastar Déjenme les digo algo Si dinero no está dispuesto a salir a tu mano Adivina qué Nunca va a volver El dinero tiene que aprender a salir Multiplicarse Y regresar ¿Ok? Entonces Este negocio lo puedes empezar Hasta con un paquete de trescientos cincuenta dólares A mí trescientos cincuenta dólares Se me hace algo muy razonable ¿Quién de ustedes se ha gastado más de trescientos cincuenta dólares A lo largo de su vida? Voy a probar ¿Quién de ustedes se ha gastado más de trescientos cincuenta dólares En un solo día? ¿Quién de ustedes ha tenido un celular O una bolsa O un accesorio Más caro que trescientos cincuenta dólares? Ok Ahí viene la buena ¿Quién de ustedes ha prestado más de trescientos cincuenta dólares Que jamás ha visto de regreso? Ok Entonces, damas y caballeros Si lo has hecho Por todas estas cosas Mi pregunta es ¿Crees que lo pudieras hacer Por un negocio que te va a generar ingresos? Sí Ok, perfecto Qué bueno No, los demás no me quieren Nomás tú sí Ok Entonces, damas y caballeros ¿A quién le gustaría ganar más dinero? Diga yo 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 Ok Vamos a ver otra vez ¿Quién de ustedes quiera ganar más dinero? Diga yo Yo Exacto Ok Entonces, paso número uno Paquete Puedes comprar tu paquete Plata, el oro O el VIP de dos mil cien dólares Ok O tenemos el VIP exclusive Que eso es para personas muy exclusivas Yo no sé qué paquete van a comprar ustedes Yo no voy a comprar el exclusive Ok Yo ya estoy ahorita en VIP Entonces, la ventaja del exclusivo es que te trae varios beneficios Como para empezar, ya no ganas de lo que produce tu negocio Sino ganas del oro que se está moviendo en los 111 países Eso sí es ganar dinero sin hacer nada Ese Ok La neta Paso número dos Crea tu equipo a partir de dos personas Ok Tienes que traer a dos personas Esto no es una red de mercadeo tradicional, damas y caballeros ¿Quién de ustedes ha recomendado una película en el cine? Un restaurante Un dentista Unos tacos ¿Quién ha recomendado unos tacos? Los he comido ¿Eh? Los he comido Los he comido Ok Entonces, damas y caballeros Ya recomendamos Ok Aunque no lo crean Todos nosotros estamos vendiendo Ok En este mismo instante Todos somos una agencia de publicidad en patas Caminando No sé si se acuerdan Pero hace 20 años Las camisas traían un logo De este tamaño Nada más Así era la Nike Así era este Hacían todas Nada más así Ahora por ejemplo Dígame marcas modernas Hollister Aeropostal Argonx Ahora ¿Cómo traen el logo? La Polo de Nike Todo, ok Cada que tú caminas en la calle Adelina ¿Qué estás haciendo? Estás promoviendo Ok Entonces mi pregunta es ¿A quién le gustaría empezar a cobrar por hacerlo? Así de fácil Mi pregunta es, por ejemplo ¿Cuál es tu nombre? Luis Luis Si tú tienes tarjetas de crédito, Luis Ok Yo también Yo amo mis tarjetas de crédito Hay gente que habla peces de ellas Yo las amo Yo no tengo ningún problema con ellas Porque las sé usar Ok Entonces Por ejemplo Si tú tienes una tarjeta de crédito Que nada más te cobra el 5% de interés anual Y tienes todos tus amigos en tarjetas de 20% anual ¿Qué haces? ¿Y quién crees que te iba a odiar por hacerlo? Al contrario ¿Qué te iban a decir? Exacto ¿Alguna vez has recomendado un restaurante? Y fueron y te dijeron Oye Qué bueno que me dijiste No mal Estaba riquísimo Vamos otra vez ¿Te han dicho? ¿A quién le han dicho eso? Levanta la mano De eso se trata esto Damas y caballeros No estás invitando a que nadie engaste Adivina a qué no estás invitando A que inviertan Ok Y a que ganen dinero por hacerlo Entonces invitas a dos personas ¿Cuántas? Dos Dos personas para empezar Y si conoces más de dos Felicidades Si conoces más de cinco días Felicidades Pero se empieza esto con Dos Dos personas Dos personas que tienes que traer a la presentación ¿Qué significa? No te estoy diciendo que les laves el coco No te estoy diciendo que los secuestres Que les mientas Que los engañes Que los trates de dar Nada de eso Nomás estoy diciendo Invita a dos personas Ok No les des presentaciones Nada más Invítalos Ok Diles que hay una información muy importante Que quieres que escuchen Y nada más Si te dicen Oye Pero ¿De dónde viene el oro? Tú vas a aprenderte esta explicación Ok Te la vas a aprender muy bien Ok Vas a decir Ve a la presentación Ok ¿Qué vas a decir? Ve a la presentación Si te dicen Oye ¿Y cómo te paga la empresa? ¿Qué vas a decir? Ve a la presentación ¿Y de dónde te mandan el oro? Ve a la presentación ¿Y cuántas personas están en eso? De la presentación ¿Qué tan bonito es? Esto te tienes que aprender Damas y caballeros No des tantas presentaciones Nada más traerte a la gente Y paso número tres Enséñales a ellos A hacer lo mismo Ok La fortuna Damas y caballeros No está en vender Mil paquetes Está en vender dos Y enseñarles a duplicarse Ok Los hombres más exitosos En redes de mercadeo No son personas Que inscribieron a doscientas personas Son personas Que inscribieron a unos cuantos Y los enseñaron a trabajar Como dice el dicho Dale a una persona un pescado Y le darás de comer Un día Un solo día Enséñalo a pescar Y le darás de comer Otro día Damas y caballeros Yo no quiero que ustedes Anden repartiendo pescados Ok Quiero que le enseñen a la gente A pescar Enseñan a la gente A que trabaje Ese es el chiste De este negocio Nada más Entonces ¿Cómo ganamos nosotros? En el paquete VIP Nosotros ganamos El veinte por ciento De comisión De cualquier paquete Que nosotros vendamos Ok Aquí viene En la parte de arriba El VIP Tiene Todo aquí está en euros Ok Aquí abajo lo puse en dólares Salen mil quinientos noventa y cinco euros Que son dos mil cien Y te paga En comisión directa ¿Qué dice? El veinte por ciento Significa que si yo vendo Un paquete de plata Me gano setenta Un oro ciento sesenta y ocho Y un VIP Me gano cuatrocientos veinte El paquete de oro Me da a ganar El quince por ciento De la gente que yo invito Y el paquete de plata Me gano el diez por ciento De cualquier paquete Que yo venda ¿Qué significa esto? Muy sencillo Ejemplo Comisión directa Yo invito Si yo soy VIP ¿Cuánto gano? Veinte por ciento El veinte por ciento Si yo invito a otro VIP Me gano Cuatrocientos veinte por ciento Aquí se da algo muy curioso Se rompe un patrón Que se repite en todas las redes De mercadeo La mayoría de personas Que están en la red de mercadeo Cuando recién entran Pues no conocen los productos Es imposible que se aprendan El catálogo De la noche a la mañana Muchas personas No dominan El plan de compensación Entonces Siempre 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 Invitan a sus primeros Sus primeros invitados Son gente que están Como ellos O más jodidos Eso sea En todas las redes Invita gente De tu nivel para abajo Invitas a los amigos Que están desempleados A las señoras Que no tienen trabajo Invitas a la gente Pues con todo dolor Y corazón Gente jodida Entonces Desafortunadamente Todo se duplica Entonces Si tú invitas a gente Que está más jodida que tú Adivina que van a ser ellos Ya no más jodida que tú Más jodida que quién Que ellos Entonces tu primera línea Está más Tu segunda Y tu tercera Tu cuarta No En la quinta Ya estás reclutando De la canalización Sí En serio En serio Es horrible Pero El oro Ocupa explicación No Por la naturaleza Del producto Aquí invitas a gente Que está De tu poder adquisitivo Hacia arriba Invitas a gente Que está mejor que tú Aquí hemos visto Personas que se inscriben En plata El de abajo oro Y el de abajo VIP Eso es extraordinario Damas y caballeros Por eso se están rompiendo Todos los esquemas De redes de mercadería Aquí Entonces Por lo regular Si tú eres una persona Que gana 10 mil pesos A la semana Te juntas con puras personas De 800 pesos A la semana No ¿Por qué? Porque si tú eres El único de tus amigos Que tiene carro Adivinen que te conviertes En el taxi En el choc Si eres el único De tus amigos Que tiene lana Y van al cine Adivinen a quién paga Exacto Pasa esto ¿Cierto o no es cierto? Entonces Damas y caballeros Algo que me gusta aquí Es de que Si tú eres VIP Atraes gente VIP Si tú eres oro Atraes oros Si tú eres plata Atraes platas Porque por lo regular Ese es el tipo de gente Con la que te codeas ¿Ok? Entonces Si tú eres VIP Es muy normal Que te traigas A más VIPs Entonces Si tú eres VIP Y invitas a dos VIPs Pues 420 Y 420 son ¿A quién le caerían bien 840 dólares En su primera semana? Levanta la mano Exacto ¿Ok? Ahora Nosotros Aquí nos pagan De dos diferentes formas Nos pagan en efectivo Y nos pagan en unidades Esta tabla Son unidades ¿Qué son las unidades? Las unidades Son los Como aquí dice El paquete VIP ¿Cuántas unidades nos pagan? 100 100 Aquí lo pueden ver ¿Verdad? Unidades El oro ¿Cuánto nos pagan? 50 ¿Y el plata nos pagan? 20 20 Entonces ¿Qué significa? Un ciclo es cada que yo genero 25 Aquí está en el abajo ¿Ok? Un ciclo es cada que yo genero 25 unidades de un lado Y 50 del otro Así de sencillo 50 de un lado Y 25 del otro Mucha gente me dice ¿Por qué es así? Les digo Porque sí Pues sí No Porque sí es ¿Por qué lo pensaron así? No sé Este Vete a Hanseis Y para allá Alemán Y diga él ¿Ok? Así está el negocio Entonces Nuestras unidades Vienen a partir de los paquetes Cada que tú invitas A una persona Con este paquete Se generan tus unidades ¿Cómo se genera tu árbol? Muy sencillo ¿Ok? Digamos Que invitas A dos personas ¿Ok? En VIP Y cada uno de ellos Hace lo mismo Cada uno de ellos Se va duplicando Todos ellos Son paquete VIP Significa que cada quien Generó 100 unidades De este lado Y 100 unidades Del otro lado Esto es muy sencillo Para calcular comisiones Una pierna La divido entre 50 50 Y la otra pierna La divido entre 25 Eso es todo ¿Qué tan difícil es eso? Entonces Si yo divido 300 Entre 50 ¿Cuánto me da? 6 6 ciclos ¿Ok? Así de sencillo Que si eres VIP Te echas Ahí 600 dólares Y Los unidades Que por ejemplo Si en lugar de 300 Eran 330 Pues cuántas veces Cabe 50 En 330 Sigue cabiendo 6 Entonces Los 30 Que no se usaron Se van para la siguiente semana ¿Es difícil entender eso? Lo que no sea exacto Múltiplo exacto De 50 Sobra para la siguiente semana Así de fácil Entonces Esto es un ejemplo De los ciclos Que es lo que viene Estando aquí en la tabla ¿Ok? Entonces Cuando en tu primera semana Metes a dos personas No alcanzas a hacer ciclo Pero te ganan las inscripciones Por ejemplo Si tú eres VIP Esto Ok De los tres paquetes ¿Cuáles son los tres paquetes? Oro Oro VIP Oro y plata A ver ¿Cuáles son los tres paquetes? Oro y plata ¿Ok? Del 2100 840 Y 350 dólares ¿Cuál creen Que la gente más Se inscriba? 350 Oro El plata El de 350 Es el que la gente No todo el mundo se inscribe En VIP ¿Ok? Mucha gente se inscribe en plata Entonces Para ser realista Yo supuse ¿Qué pasaría Si nadie se inscribe En VIP Ni en oro? ¿Qué pasaría Si todo el mundo Se inscribe Nada más en plata? Para ser más realista Para no pensar Que todo el mundo Se va a inscribir en VIP Nada más en plata Entonces ¿Qué pasa? La primera columna Es ¿Cómo cobrarías Si todos son plata Pero tú eres VIP? La columna de oro Es ¿Qué pasa Si todos se inscriben En plata? Pero tú eres oro Y la tercera Es Todo es plata Y tú eres plata Y todo es plata ¿Ok? Entonces ¿Hasta ahorita alguna duda? Está bien fácil ¿No? Entonces ¿Qué sucede? En la semana 1 Invitas a tus dos personas No alcanzas a hacer ciclo Entonces Ahí nomás Tengan las inscripciones ¿Ok? Semana 2 Aquí dice personas En la semana 1 Tienes dos personas En la semana 2 ¿Cuántas personas? ¿En la semana 3? ¿En la semana 4? ¿Semana 5? Y así sucesivamente Va creciendo Esto no lo inventé yo Danos y caballeros Esto se da en todas las redes ¿Ok? Hace ese crecimiento exponencial ¿Ok? La cosa es de que Para tu cuarta semana Ya estás haciendo ¿Cuántos ciclos? 3 Entonces aquí Todo se potencializa Todo se duplica Si la semana 4 Hiciste 3 ciclos La semana 5 ¿Cuántos hiciste? 6 ¿Y la semana 6? 12 ¿Y la semana 7? 25 ¿Y la semana 8? 50 Ok Vamos a caballeros En 8 semanas Si tú eres VIP ¿Cuánto pudieras estar cobrando? 5 Eso son dólares Por semana Si eres VIP Si eres oro ¿Cuánto sería? ¿Y si eres plata? Exacto Danos y caballeros Ok Y Vámonos a la semana 12 Ok ¿Cuánto estarías cobrando? Si eres VIP en la semana 12 Exacto Danos y caballeros Cuando dices Ah, pero ¿Quién está ganando eso? Bueno Cuando yo empecé a escuchar la información La persona que Créanme Tú puedes hacer ascenso Si eres plata Puedes pagar la diferencia Y subir a oro Si ahorita nomás puedes comprar plata Inviertes en plata Y haces tu ascenso Te vas a oro Y de ahí te brincas a VIP Yo cuando me di cuenta Yo era plata Yo cuando recién empecé este negocio En septiembre Yo era plata Entonces yo estaba ganando como la última columna Me di cuenta Me di cuenta del dinero que estaba dejando de ganar Entonces dije ¿De qué dispongo Que pueda yo vender Para juntar esos 2,000 dólares? Y hacerme ascenso a VIP Porque me estaba Estaba perdiendo mucho dinero Estaba cobrando la mitad de mis comisiones Entonces ¿Qué hice? Conseguí el dinero Y dije ¿Sabes qué? Mira vamos a ver una cosa Fui con una persona Le dije Préstame el dinero Y voy a vender mi carro ¿Ok? En cuanto venda mi carro Te doy los 2,000 dólares Y con lo que me sobra Me compro otro carro ¿Ok? Traía un carro Que a mí me costó 7,000 dólares Dije Lo vendo en 5,000 Para que se venda rápido Te doy los 2,000 Y me compro un carro con 3,000 ¿Porque me puedo comprar un carro con 3,000 dólares? Sí Perfectamente bien ¿Me molesta Bajar de calidad mi carro Por un par de semanas? No No Porque gracias a eso No me compro uno mejor ¿Ok? 10,000 veces mejor que ese Entonces yo estuve dispuesto a hacer eso Hay personas que no Que no están dispuestos A quedarse sin celular Por unos días Que no pueden vender Sus pertenencias Por unos días Yo sí Yo estoy dispuesto a deshacerme de unas cosas Porque el día de mañana vienen cosas mejores Hay gente que no Que no puede Que la idea de deshacerse de su carro no Por traer uno más chafita Entonces tú tienes que estar dispuesto A pagar el precio por lo que quieres Yo he sabido de empresarios Que hasta sacaron de sus hijos por un año Porque no tenían dinero para mandarlos a las escuelas De tan precaria que estuvo la situación Yo conozco empresarios Que tuvieron que mandar a sus hijos A las casas de sus abuelos Porque no tenían ni para darle de comer a sus hijos Por echar a andar su negocio ¿Ok? Entonces vamos a decir caballeros Tú tienes que estar dispuesto a pagar el precio por lo que quieres Porque si nunca lo pagas Adivina qué Lo peor Lo peor que te puede pasar Es que te quede ¿Sabes cómo? Igual Igual Aquí no estamos haciendo que nadie esté más pobre Es nada más que te quedes Igual ¿Ok? Esto es para que las cosas cambien Porque vamos a decir caballeros Ya se han gastado 350 dólares en cosas que ni siquiera ya las tienen ¿Ok? Entonces Cuando yo recién entré Créanme Cualquier persona que está haciendo más de 10 ciclos por semana Ya tuvo que hacer su ascenso a VIP Ya tuvo el dinero para hacer VIP ¿Ok? Entonces cuando yo recién entré Esta persona estaba haciendo 200 ciclos por semana ¿Cuánto es eso? 20 mil dólares por semana La señora tiene un problema ¿Por qué? A todos nosotros nos pagan comisiones en una tarjeta En esta tarjeta Esta tarjeta te la mandan de Europa Aquí tu dinero está en euros Hasta mejor que dólares y mejor que pesos Está en euros ¿Ok? Entonces aquí te mandan las comisiones Y las cobras cada viernes ¿De dónde las puedes retirar? ¿Dónde aceptan Mastercard? Exacto Yo retiro mis comisiones de Santander De Banamex En el otro lado En cualquier cajero Pongo gasolina Aquí, cómodo De aquí gasto mis comisiones Y él me gusta ¿Ok? Me gusta porque pues el dinero no encontró a ningún banco Derechito de aquí me lo Derechito de aquí lo uso ¿Ok? Diría otros beneficios Pero esta presentación va a ser televisada Y después que no esté televisada Les platico de otros beneficios ¿Ok? Entonces la cosa Por todos los que ya saben que estoy hablando ¿Verdad? Sí Ok Entonces la cosa Es de que La tarjeta prepagada No puede tener más de un saldo De 20 mil euros al mes Entonces la señora Después de los 20 mil dólares Su resta se le duplicó Significa que se le fue a 40 mil dólares por semana Entonces la señora tenía un grave problema ¿Ok? ¿Qué significa esto? La señora tenía que ir todos los días al banco A retirar 7 mil dólares en efectivo Lo tenía que hacer todos los días en ventanilla Porque si no El viernes El siguiente cheque ya no entra ¿Ok? Mi pregunta ¿A quién le gustaría tener ese tipo de problemas? Oye vamos a una fiesta No puedo Tengo que ir al banco Pero fuiste ayer No Igual tiene que ir mañana Entonces Este Tenía Todos los días tiene que ir al banco Porque si no El siguiente cheque Ya No Entra ¿Ok? Vamos a decir caballeros Yo empecé este negocio hace poco Y Se siente muy bonito Pero la verdad Yo ya estoy ganando un buen dinero de hacer esto ¿Ok? Yo ya lo estoy viendo de otro lado ¿Por qué? Porque yo ya soy VIP Créanme que El negocio lo ves y se transforma Y el que no me crea con gusto Hasta Le enseño mis comisiones en este momento ¿Nadie de aquí es Z? O este ¿No? ¿O sicario? ¿Este tipo de cosas? ¿No? ¿Ok? Porque si si fueran Inmediatamente Iban a decir ¿Verdad? Si yo soy Oye Ya está O sea que sí Ya sé Online aquí está Hacienda ¿Verdad? Le tengo más miedo a Hacienda Que un Hacienda Entonces Todo aquí No hay problema ¿Verdad? Bueno la verdad No es que yo estoy ganando muy bien Pero pagué el precio por hacerlo ¿Ok? Entonces Créanme que Si ustedes lo hacen Aquí es ilimitado Lo que pueden ganar Porque Ninguna red Que me quieras mencionar Ninguna Productos Lo que sea Algo novedoso Si son Productos para la casa Si son Anuncios Si son Telefonía Ninguna red Con un grupo de 256 personas Que paga 5000 dólares Por semana No Así me digas La que quieras Ninguna lo hace Y aparte De comprar saldo Telefónico Comprar oro ¿Qué prefieres? Exacto ¿Ok? ¿De comprar café? ¿De comprar vitaminas? No ¿De comprar anuncios en internet? No Oro ¿Ok? ¿Qué incentivos tenemos aquí en el negocio? Pues aparte de que nos pagan un chorro de ganas También nos regalan cosas bien bonitas El primer premio El primer premio Es un iPhone de oro Un iPhone 5S en 24 pilates de oro ¿Ok? Para que se vea bien suave Imagínense nada más Traer su iPhone de oro Este A las 3 de la mañana El domingo El domingo a las 5 y 10 Esperando un camión Entonces Lo pueden usar Lo que ustedes quieran ¿Ok? Sí En el alebrije Así puesto En medio de la mesa En frente de la pista No te dura Está bien pesado El premio número 2 Vacaciones a Dubai Aquí nos gustaría conocer Dubai Es más ¿Quién se quiere ir a Dubai conmigo Celebrar el año nuevo? Este año ¿Ok? Nos vamos a ir a Dubai todos Los que califiquen Yo se los pago Y está grabado Otro Un coche Este coche de lujo Vacaciones de lujo Un Rolex Y Hay mucha gente Que se va a ser muy curiosa Que hay gente Que es bien escéptica Que no cree en estos negocios Que dice No es cierto Nadie gana dinero Aunque ya muchos Hemos visto Suficientes Personas De diferentes redes Hacen una fortuna Hay gente que se cierra Y no cree que nadie lo hace Dicen Es que yo no conozco Nadie en mi colonia Se ha hecho rico Haciendo eso Pues ¿Dónde vives? En el refugio Dicen No Con todo respeto Para los que sí Hay alguien aquí Viven a los que vive Ok Socio Vamos y caballeros Créanme Si estuvieras agarrando 20 mil dólares Por semana ¿Dónde te gustaría vivir? En la India Ok Perfecto En España En España Londres Londres Alemania Canadá Italia Dubai Aquí ha hecho la vista Aquí ha hecho la vista Donde quieras ¿Dónde quieras? ¿Dónde? Noruega Italia Italia ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde viajando? Los cabos Aquí en Tijuana Aquí en Tijuana Dice Me salgo del refugio Y me voy al Águila España Ahí atrás Italia Canadá Montreal Italia Cabos Cancún Nancy caballeros Creo que ya te acabas De dar cuenta Porque Ninguno de tus vecinos Este Es millonario Porque lo más seguro Es que si estuvieras Ganando este dinero Nadie se queda donde vive Por eso no conoces A nadie rico De hacer esto Porque igual que ellos Salieras tú volando Aquí de Tijuana O Pues de tu día Te cambias de colonia ¿Ok? Entonces Realmente ¿Por qué les digo esto? Porque el último premio Pueden leer ¿Qué es? Una casa de lujo En la parte del mundo Que eliges Una casa de lujo En cualquier parte del mundo Que tú quieras ¿Ok? Entonces Eso viene siendo Entonces diseña tu plan ¿Cuánto quieres ganar por semana Para dejar tu chamba? ¿500 dólares por semana? ¿800 dólares por semana? ¿1,000 por semana? ¿3,000 por semana? Tú escoge cuánto quieres ganar Para poder dejar tu chamba El plan es muy sencillo Paso número 1 Compro tu paquete Inscríbete Paso número 2 Trae a tus dos personas Y paso número 3 Enséñales a ellos A hacer lo mismo ¿Ok? Teniendo nada más Cuatro pasos Primero Tú contacta Y nosotros Presentamos Déjanos el trabajo pesado Nosotros Si alguien te dice Oye, pero ¿de dónde es el oro? ¿Qué le vas a decir? ¿Y cómo es que te pagan? ¿Pero qué es eso de los ciclos? Así sencillo ¿Ok? Tú nomás traelos al principio Ya cuando tengas experiencia Y ya que hayas nominado un sistema Ya empiezas a explicarlo Pero mientras No expliques nada Tienes prohibido Si yo te veo en un Starbucks Explicando caras Te voy a interrumpir ¿Ok? ¿Qué estás haciendo? Bueno Ni te conozco ¿Qué te di? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? No te pones a la casa No, no, en serio Los digo con su propio bien No es prohibido Que den presentaciones Nada más Apóyense de su outline ¿Ok? Porque acuérdense Aquí somos una familia Somos una familia No somos una Ustedes no trabajan para mí Somos una familia todos ¿Ok? Por ejemplo ¿A ti quién te invitó a mí? Ramón Ramón En este caso ¿Vale? Ramón Yo ahí Exacto Significa que en este caso Yuri sería tu papá Así que tú ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? ¿Qué significa Él es tu papá? ¿Ok? ¿Y a ti quién te invitó? Emilio Emilio Allá atrás Entonces Emilio sería tu qué? Abuelo Sería tu abuelo ¿A ti quién te invitó? Mi abuelo Roberto ¿Roberto sería tú? Mis abuelo Mis abuelo ¿Y a ti quién te invitó? Sí Juan de Marce Juan ¿Cuándo sería tu qué? Tatarabuelo ¿Y a Juan ¿Quién lo invitó? Tú Yo ¿Yo sería tu qué? Ancestro ¿También ya no? Yo soy un chavo ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Si tú ocupas dar una presentación Este Y Yuri, ¿qué hora no está? ¿Qué haces? Con Emilio Con Emilio ¿Y si Emilio no está? Roberto Exacto ¿Y si Roberto no está? Juan ¿Y si Juan no está? Sí Exacto Es imposible, damas y caballeros Que tú necesites ayuda Y que no estén disponibles 6, 7 personas para ayudarte No tienes ni una sola razón Por qué andar haciendo esto solo Tienes todo un equipo de apoyo Que te quiera ayudar Entonces, número 3 Esto se está Damas y caballeros Dicho por muchas personas Esto se está convirtiendo En las ligas mayores De redes de mercadeo ¿Ok? Si todas las redes de mercadeo Están en este nivel Nosotros estamos acá Solitos Porque de todos los productos Que hay Estoy esperando Que alguien me enseñe Algo mejor En qué invertir Mi dinero menor ¿Ok? Entonces Deja que la gente Dice aquí Prohibido rogarle a nadie A nadie le ruegues Si no quieren Y no creen ¿Sabes qué vas a decir? Exacto ¿Por qué? Por ejemplo Si tú tuvieras ¿Cuál es su nombre? América Si tú tuvieras un restaurante Y el cocinero No sirve ¿Qué haces? Lo cambias por otra vez ¿Y si el que entra No sirve ¿Qué haces? Exacto Si el que entra No sirve ¿Qué haces? Hasta que encuentras El que sirve Si el que no es cierto ¿Ok? Si tú tuvieras un restaurante Y el mesero Te sale ratero ¿Qué haces? ¿Cierras el restaurante? No, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Exacto Te vas por otro ¿Ok? Lo golpeas Y te vas por otro ¿Ok? Significa Vamos a ver Los que al 100 Ustedes no sirven Para el negocio Ya saben Ya saben qué va a pasar No, no es cierto No, no vamos a golpear No, no es cierto No, pero vamos a ver ¿Qué te quiero decir esto? Si una persona no funciona Lo cambias Y el que sigue Y el que sigue Hay gente que todavía Se la pregunta necia ¿Cuál es la pregunta necia? Ok, algo Yo me inscribo Compro el VIP Si no invito a nadie ¿Para cuándo le ocupo mi dinero? Para never Para never Cuando valga 20 mil dólares La onza La onza No, danse, caballeros ¿Por qué hago esta pregunta Tan necia y tan obvia? Señores Si ustedes gastan 50 mil dólares En abrir Un nuevo bar Un nuevo restaurante Y nunca lo ponen a trabajar Y nunca lo aclientan ¿Cuándo van a recuperar su dinero? Exacto Damos y caballeros Esto es un negocio Y el negocio depende De que lo aclientes Ok Y la ventaja es que Todos sus clientes Los estás ayudando A nadie le estás perjudicando Ni a nadie le están diciendo Que se tome un producto Que va a curar cosas Que tal vez no va a curar Esto no es fácil Es oro Y duplica los tres pasos anteriores Ok Entonces, damos y caballeros ¿Con qué quiero cerrar? Les quiero decir algo bien sencillo El día que una persona Me invitó a mí Me cambió la vida Ok Afortunadamente Yo ya renuncié A mis trabajos Yo ya vivo nada más de esto La semana pasada No pude estar aquí Porque tuve que ir a Guadalajara Tuve que ir a Monterrey Tuve que ir a México Llegando aquí Me fui a Los Ángeles Por eso tenía que renunciar Ya a BMW Porque mi negocio Ya requería de más movimiento Y el día de mañana El tuyo también lo va a requerir Lo que te quiero decir Es de que ¿Ustedes creen que yo ahorita Me arrepiento de haber dejado mi trabajo? No Digo gracias a Dios ¿Qué creen ustedes que yo opino De la persona que me invitó A este negocio? Que pensó Que consideró En decirme a mí de esto ¿Qué creen que opino yo de él? Gracias Lo amo al vato Y aunque suene extraño Es posible que mi esposa Lo ame aún más Porque afortunadamente Por el estilo de vida Que me puedo dar el día de hoy Estoy muy muy agradecido Entonces vamos a decir ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque aunque tú creas Que le hiciste el favor De aceptarle la invitación A alguien el día de hoy Nomás para que te dejara de joder Está bien Voy a ir Ok Aunque parezca que el favor Le estás haciendo Pues déjame te digo Que es lo contrario El favor Te está haciendo a ti De haberte invitado Entonces Quiero que me hagas un favor Voltea a la persona Que te invitó el día de hoy Y dile muchas gracias Por traerme Y entonces Entonces vamos y caballeros Esta viene siendo Esta es la presentación De Calvars Este viene siendo Una oportunidad de oro Vamos y caballeros Muchos de ustedes Así como dije al principio Uno de ustedes Van a decir que estoy loco Que qué raro Nada que ver Nadie hace eso Algunos de ustedes dicen Eso está curada Pero uno que otro de ustedes El día de hoy Está marcando su primera semana De lo que van a ser Las siguientes 12 semanas Que van a cambiar El resto de su vida Ok Hay uno que otro de ustedes Que está sentado aquí Frente a mí Que va a convertir esto En completa realidad Y hay personas de ustedes Que no lo van a hacer No sé quién es quién Pero nada más y caballeros Yo soy una persona Que está haciendo esto Y les puedo enseñar Que lo estoy haciendo Porque se da Se da Ok Es algo que sí está funcionando Vamos y caballeros Esta es la presentación De Calvars En este momento Voltea con la persona Que te trajo Y dile Qué fue lo que más te gustó De esta presentación Y dile que prácticamente Ya estás listo Para tú empezar Ok Por mi parte Eso es todo Muchísimas gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video